Muy buenas noches, nosotros somos los mañaneros. No rendimos tanto ni somos tan populares como los nocheros, pero alguna gente igual nos prefiere. Hemos venido a hacerle un homenaje al Chamamé, propuesto por nuestro amigo José Lochoa, que es un grande. Y bueno, esperamos que les guste la música, seguro que la conocen. Así que, maestro, cuando quiera. ¡Suscríbete al canal! Le dijo una mina a vos, Chamamé, los rollines con las el Chamamé. Se puso de moda el Chamamé, y hasta el coreano del youtuber inventó un baile pa' el Chamamé. Y hasta en Uruguay queremos saber cómo es Zapucá y el Corriere. ¡Vamos a Cábala! Si piensan que Nueva York solo triunfa Cheyenne, y que el Fuenclorea ya no tiene nada que hacer. ¡Vamos a Cábala! Si vete en Miami Beach, y mientras no sea la fidel, agitaré por botón la mina con algoer. Coma de miguelta para vos, una sobredosis de Chamamé, y vos a Timbiber tenés también, echando pa' si un todo. Con los ceder, comando con coca uno perder, con los peñanegas olhando atrás, pagando como locos el Chamamé, los huachitos tiernos de Nicky Paz. Tomate una dosis de Chamamé, un raso de dosis de Chamamé, con los mañaneros ya vas a ver que gana un Krabi. ¡Vamos a Cábala!